Saludos A todos los años de la vida, buscando mejorar La vida de su familia, ya no va a ser preparada Pasaba mucho trabajo, los otros superan Los intereses en el camino, para la sociedad Pasaba mucho conocimiento, alegría Pasaba mucho conocimiento,往�� Pasaba mucho conocimiento, ahora Pasaba mucho conocimiento, animate Pasaba mucho conocimiento, no va a sermay La vida de su familia, la vida de su familia De noche, de noche, de noche En el pueblo del abuelo Adiós por su color Con la autoridad y rara Que ha llevado su mano Y por la discusión Estaba en su corazón ¡Asesinos! ¿También va a marksman? Y de noche, de noche. ¡Aestrico en su corazón! ¡Asomeinos! De noche, ... Continúa en su corazón En el pueblo del abuelo El somenero Dimeordenadas muertos No se le hizo justicia, quien te falleció en el malo. Te amo, Señor, que te abrigo, que te abrigo Te amo, Señor, 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 que te abrigo